¡Bonita su corazón, bonita su corazón! ¡Bonita la que está adentro, se levanta el corazón! ¡A un acero es mayor, déjalo caer! ¡A un acero es mayor, déjalo caer! ¡Bonita la que está adentro, se levanta el corazón! ¡Agua se va a ir, mañana no caer! ¡Mañana suerte no vaya! ¡Mañana suerte no vaya! ¡Que se rotará de mí! ¡Que se rotará de mí! ¡Solamente la tigana, jovenada, jovenada, jovenada! ¡Solamente la tigana, jovenada, jovenada, jovenada! ¡Agua se va a ir, mañana no caer! 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 ¡Cuándo voy a ir a mis tomanos! ¡Cuándo voy a ir a mis tomanos! ¡Le voy a pegar un regal! ¡Le voy a pegar un regal! ¡Porque yo le tengo dicho que el ser me hace mal! ¡Porque yo le tengo dicho que el ser me hace daño! ¡Agua se va a ir, mañana no caer! 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 ¡Aguacero mayor, de la boca es! ¡Gracias!